El éxito de este programa Yo creo que el éxito de este programa es, de alguna manera, la verdad que hay detrás de ello, ¿no? Que en televisión, desgraciadamente, todos sabemos que hay muchas veces que las cosas no son verdad. La credibilidad que nosotros tenemos es porque tenemos un gran equipo de culinarios detrás. Detrás de esa cámara hay diez personas pendientes. Estás viendo el programa y ves alguna imagen de un concursante haciendo así, es que está hablando con nosotros. Porque a nosotros se nos ocurren muchas pruebas que luego decimos, bueno, esto se puede hacer en este tiempo, es imposible. O sea, no ponemos cosas imposibles, ¿no? La gente en su casa dice, pero ¿cómo pueden hacer esto? Esto se ha probado. Tenemos un problema, lo comunicas a dirección, que ellos están allí con todos los monitores en control, les dicen, pues a este se le está quemando, o este no ha hecho bien la receta, o no está haciendo la elaboración que le hemos pedido. Hay mucho trabajo detrás, preparando las pruebas, probando si lo que nosotros escribimos es viable o no es viable. Se escribe lo que tú quieres que suceda. Luego, lógicamente, los concursantes lo que hacen es llevarte hacia otro lado, que tú vas aprovechando o vas canalizando. Lo que hace diferente a Masterchef cada año realmente son los concursantes. Cada aspirante tiene un carácter diferente y reacciona de una manera y le puedes estar avisando de que algo se le va a quemar y él te dice que no y al final se acaba quemando no uno, sino todos. Ha sido un programa que nos ha enseñado cocina y aparte también nos ha enseñado un punto de humildad. A mí me ha ayudado más a conocerme a mí misma, a vivirlo con mi hermana, hemos tenido una experiencia guapísima las dos juntas, viviéndolo todo el tiempo juntas. Este año creemos que ha sido un año que ha tenido una mezcla de mucho humor y al mismo tiempo de bastante rivalidad. Yo digo siempre que lo que vemos en Masterchef es mucho menor de lo que ocurre en muchas cocinas. Y es verdad que como espacio televisivo también a veces lo subimos de todo. O sea, la gente me dice, pero tú eres tan duro como en tu cocina. Y yo digo, no, en mi cocina soy la mitad, pero es que nuestro papel en Masterchef es ser maestros, ser curado y ser el cliente que paga. En un momento dado te puede cabrear, ¿no? Porque te dicen cosas que te llegan a doler, ¿no? Te llegan a doler personalmente y te llegan a... Pero después lo piensas y lo recapacitas y dices tú, es verdad. En caliente, ¿no? En caliente te puede cagar en tu madre. Toda esa tensión, porque la hay en una cocina, pero tensión sana, la tenemos que promover nosotros y que los aspirantes la sientan a través de nosotros. Y nos ponemos un poquito más serios. Pero eso es ser duro, no. Eso es... Pero todavía existen estas cocinas, ¿eh? Claro, de una estrella, de dos estrellas y de tres estrellas, ¿eh? Podríamos dar nombres, pero no se deben dar, porque yo he estado en esos sitios y me ha parecido tan bueno lo que he aprendido que lo único que tengo es respeto. Yo en estos sitios donde he estado he cogido lo bueno, lo malo no me interesa para nada. El problema que teníamos es que no lo escuchábamos. Al principio no lo escuchas. Simplemente estás a la expectativa de a ver qué bronca me van a dar. Ahora ya, en vez de centrarte en si lo he hecho bien o mal, nos centramos en qué nos van a decir para hacerlo mejor. Tú coges a un aspirante y ves cómo va evolucionando, y cómo van pasando los programas y cómo va creciendo gastronómicamente. Francamente no lo entiendo. O sea, ¿qué es machista? Que entre una chica guapa y el Pepe digamos, el chico más guapo, eso es machismo. Si entra un chico guapo y Eva y Samantha se merecen, ¿qué chico más guapo? ¿Eso qué es? No. Ya, pero a veces me parece tan absurdo eso. Me parece hasta tan divertido. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando llegas a millones de personas, pues hay 80.000, que no le gusta el programa, que no le gusta mi cara, que no le gusta Jordi, que si miro a una chica es machista y si digo no sé qué y tal, pero hay millones de seguidores que se lo pasan bien, que es un programa divertido, entretenido, no sé qué, y dicen que aprenden incluso a cocinar. Oye, pues me parece de maravilla, yo qué sé. Pero normal, es que va en lo exponencial que se está abriendo a tanta gente y nos tienen que zumbar por algún lado. A mí me suelen preguntar mucho, oye, ¿tú qué opinas de programas como Masterchef? Y dices, oye, pues yo creo que están haciendo una labor de divulgación importante. Hemos desmitificado la alta cocina, hemos hecho que la gente no le tenga miedo, que los padres lleven a sus hijos a restaurantes con estrella Michelin sin pensar que, bueno, pues tú te pides un filete con patatas, no, los niños se atreven a pedir los menús, ¿no? Y a probar sabores. Tú sabes lo bueno que es que venga un Jordi Roca a explicar sus cromatismos, que venga hoy un Joan Roca, un Stig Tartar, que es un gran clásico poder contarlo, de producto de aquí y de allá, o sea, dar a conocer algo que en nuestros 50 comensales por servicio, ahí estás aclado. Acerca a los cocineros profesionales, a la gente que cocina en casa y a la gente que tiene interés por lo que hacemos. Y ahora todo el mundo conoce, todos los niños quieren ir. No inventes, no inventes. A que los niños ya quieren ir, ¿qué quieren de regalo de comunión, de cosas de esas a los niños? ¿Qué quieren? Una comida en el ABAG, una cena en el ABAG. Alucinante la de niños que vienen. Y antes venían, te me dijeron, oye, ¿tienes uno macarrón para el niño? Y ahora, ¿qué? Quiero el menú integral. ¿Y eso a raíz de qué ha sido? Masterchef. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Manos arriba.